Soy Sergio Quintaquispe, soy de Hilo, de Ciudad de Hilo. Yo compré un terrenito de mil metros cuadrados con 25 mil soles hace seis meses. Ahora me están pagando 80 a 60 mil soles. En Villanes Reyes te dice de Bresciunosa, apalancate de alguien. Y es lo que te da ese beneficio para que prohieras un poco más, para que generes un poco más gananza. Yo les aconsejo a las personas que, digamos, tengan sus terrenos o algo, que se acapalanquen con las personas que tengan capital para poder generar más ganancias.